Bueno, siempre cuando se gana un partido, el entrenador puede estar solo contento. Y yo estoy contento. Por el primer partido que hicimos, con los 3-4 días que hemos tenido de entrenamiento, la verdad es que contento. No es fácil meter 5-0 a un equipo como La Coruña. Y yo creo que me quedo con la actitud, la actitud de todo, de lo que jugaron y de lo que no jugaron. Y lo más importante es eso para mí. Hoy para mí es otro reto. Es una cosa importante de estar aquí como entrenador. Y lo que quiero es disfrutar ahora. Agradezco al público, pero yo creo que el público viene a ver a los jugadores, sobre todo. Y yo creo que el público hoy ha sido recompensado con la victoria del equipo. Por Cristiano, yo lo vi muy bien. Claro, Cristiano siempre tiene que meter gol, porque le gusta eso. Pero yo creo que lo vi bien, lo vi contento, como todos. Y pensamos solo a la victoria. Y él también. Luego vamos a tener otro partido para que pueda meter gol. No ha cambiado nada de... Yo creo que nada entre ellos. ¿Sabes? La única cosa es que ha cambiado el entrenador y que voy a intentar hacer... Emponer el trabajo que quiero. Y ya está. Nada más.